La amistad, la verdadera, auténtica y genuina amistad, es una bendición de Dios. Cualquiera, pero cualquiera, puede simpatizar con las penas de un amigo. Simpatizar con sus éxitos requiere de una naturaleza delicadísima. Cuando pasamos por un estado de tristeza, cuando pasamos, pues, con una pena, cualquiera de nuestros amigos se puede acercar y participarnos de esa tristeza también. Solidarizarse con la pena, con la tristeza que tenemos. Es bien fácil. Demasiado sencillo. Que un amigo, inclusive cualquier persona sin ser amigo, pueda solidarizarse y simpatizar con las penas que en un momento dado llegamos a tener. Pero, simpatizar y solidarizarse con el éxito de una persona, requiere, requiere de una naturaleza delicadísima. Y es ahí, amigas, amigos, cuando encontramos a los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos, son aquellos que gozan, que disfrutan de nuestros éxitos. Por ello, siempre, pero siempre, hay que saber aquilatar y saber apreciar, pero sobre todo, reconocer cuando un amigo simpatiza y se solidariza con nuestros éxitos. Esos son los verdaderos amigos.